Acaba la última semana completa del mes de junio y los mercados acarician también el fin del primer semestre de seis meses que han sido cuanto menos positivo para la renta variable del viejo continente y es que acumulan ganancias del 3% de media que en el caso del IBEX 35 se multiplican por 3 y casi alcanzan un 9%. Desde mediados de mayo nuestro selectivo ha llegado a subir un 10% hasta el máximo que marcará el 19 de junio y desde entonces ha perdido tan solo un 3%, nada en opinión del analista técnico de Bolsamanía José María Rodríguez. Recordamos por tanto que ahora mismo al menos podemos decir que el gráfico se ha empezado a limpiar un poco más y es que tenemos al selectivo entre la primera zona de soporte que supone los 10.876 puntos y la primera resistencia que está en los 11.106. La clave está en superar los últimos o perder los primeros. Mientras tanto, dice este experto, solo cabe esperar. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa finaliza la jornada del viernes con pérdidas del 0,25% de media. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí la semana que viene para contarles qué pasa en los mercados.